Sí, yo hablé después del partido también acerca de los comentarios de Keylor, ha dicho lo que sentía. Creo que fue expresar un sentimiento, pero de cara al futuro, no de cara a lo que pasó. Creo que él se explicó de la mejor manera posible. Yo creo que lo más importante en esto, como dije, también es conseguir el objetivo de terminar el año de la mejor manera y, lógicamente, después, como dije en Ancher, después del partido, buscar, lógicamente, escribir el futuro bajo unas circunstancias diferentes, teniendo en cuenta la experiencia de este año vivido. Y sí, como con Keylor, con muchos jugadores que hablamos o que hablo, pero bueno, ya acerca de las declaraciones de él o las mías, ya hablamos en el avión de vuelta cuando volvimos de Ancher, hoy estábamos hablando de, no hablábamos de este tema, hablábamos de otras cosas que son privadas y que, lógicamente, entenderán que no voy a desvelar.